¡Suscríbete al canal! 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 para llenar. La cosa linda de unir los artistas de la séptima a los artistas de la calle con bandas emergentes y hacer parte, dar ese jalonazo, dar ese apoyo, dar ese un brazo a mi compadre Wilson que me envió un saludo y ver a esa familia tan bonita que sale todos los domingos o todas las noches, todos los viernes a ganarse la vida, eso hay que apoyarlo. Entonces Tribu dijo vamos a apoyar a este proyecto, vamos a apoyar a la gente. Se unió el Caribe, se unió la Sabana, se unió Bogotá. Ahora, con el punto, con el punto arriba. Arriba la mano, arriba. Ahora sí, yo sigo, sigo, le sigo. Los artistas hay que apoyarlos con la vibra, hay que apoyarlos con la cultura, a todos los entes culturales y sociales de este país. Los invito a que miren a esos proyectos bonitos cuando existía ese Septimazo. Para mí era un momento mágico, yo iba a la Séptima a soñar. Entonces, qué bonito seguir soñando con esos artistas, con los Embera, con mucha gente, con la familia Vallenata y de la mano con los grupos que ya supuestamente tienen la vaina un poco más clara, llevarlos adelante. Entonces, 100% apoyo total. Estoy Ubarú para el más excelente bailarón con la gente de Bogotá, la gente del Trueque vacilando a pie de cañón. Los invito a la gente para que vengan y escuchen lo que es la música sabanera, la champeta y esta música callejera para que ellos se acerquen aquí a la peatonal de la Séptima. Este es un centro turístico para que ellos vengan y miren. Y quizás que le aporten la monedita a los cantantes, más que todo al vallenatero. Bueno, entonces hasta el dólar que le echen al negro. ¡Suscríbete al trueque! ¡Oiga, gózala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!